Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción, y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho, todo a Dios en oración. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostros, al sufrir el cruel castigo, que el culpable mereció. Y su pueblo redimido aliará seguridad, seguridad. Y ando en este amigo eterno, y esperando en su bondad. Amén. 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 Amén.